Chingazos Nada más puedes caminar Y agacharme Tampoco Agarren un carro y dejen me morir O sea ya, ya cabelos Aparte, no, no corro Cárguenlo Tiene que morir Ya nos va a alcanzar la zona todos No te puedes trepar un carro Tampoco, agarren un carro No pues igual nos morimos a la chingaz Hay una troca La marcaría pero no puedo Corre Por la cancha A ver intenta subirte Es que si me sale el botón pero no No me dejas Brincas, no puedes brincar Y si te viento no se lo nadas No, no me dejas Se van a morir Tampoco Tampoco Aquí me va a caer en la lumbre Ahí está Ahí está Y luego Yo ya me voy a morir ¿No? Y yo ya voy llegando a la zona Y yo ya voy llegando a la zona Tampoco es lejos 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 Adiós 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 Ya me voy a morir Bye Yo ya estoy frito ¿Me voy a la sala? ¿O qué? ¿Nos vamos a la sala? No, es que te maten. Sí, es que te maten. Trata de ratonear a ver si gana. ¿Trata de qué? De ratonear, escóndete y así. Camperea. Así es, así es como juegan en arena. En arena todos están escondidos. ¿Neta? Porque todos son mis perros jugando. ¿Qué más pasa? Llega un punto en la arena en que... La zona queda bien chiquita, pero se empieza a mover. Porque ya duró mucho tiempo. Y ahí están todos construyendo mientras se están moviendo. A la verga. ¿Estás fritando? Ay, me atrapé yo solo. Pues ahí me hayan desavisos si soy desempleada, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Si vas a emprender una batalla legal. Si voy a emprender, sí. Oigan, ¿ustedes han visto cajas fuertes? Ya las juntamos las tres, mamá. Sí, ya las... Sí, ayer me tope también como tres. Pues digan de dónde. Pues quién tiene su alarma. Que suena y suena. ¿Por qué? ¿Se quedó dormido? No sé para qué la pone cada cinco minutos y se va a levantar en tres horas. Mira, ahí hay una cajita de frutas. A ver si te sale algo. Allá a un ladito hay una caja fuerte. ¿Dónde? Ah, es que ya no suenan. Ya no te aparecen en la pantalla ni suenan. Toda estúpida, mi amiga. Ya que me van a matar. Ahí están los putazos de aquí. Ahí vienen. Se va a ir en un carro. Le están parando el carro. Ay, se fue en carro. Qué tramposa. Vámonos la lechuguita. ¡Ay, la zona! Ah, no, ahí están. Ahí síguenme. Ah, porque están aquí, están allá arriba. Sí, mira, ahí abajo. Escóndete. Ay, güey, son dos. Que no me vean. Creo que se están peleando. Sí. Viene, aquí. Ahí te vio. Ay, güey. No, ok. Toma, mano. Y ahí van nuestras. Detiene. Atrás, atrás, atrás. Verga. Todo listo. Todo estuvo muy padre. Sí, grabaste nuestras muertes. Ay, tengo que cazar dos velos de raptor. Se veía más padre de mi. Ni en chiquiera, ya no voy a hablar. Ay, por qué.